Les voy a contar más o menos en qué consiste el manejo del guir lechero del proceso del guirolando en ganar y el tesoro. Se realizan las transferencias de embriones en receptoras que hoy por hoy producimos y ya en este momento estamos lanzando al mercado un nuevo producto que son receptoras del tesoro. Son cruzamiento entre guir, entre cebuinos y taurinos, tanto de la raza Holsen como de la raza Arshire. Como la raza Cimental, trajamos con Cimental Lechero. Es de resaltar también que en esta raza hemos obtenido el récord nacional de producción en un día con 52 kilogramos de leche. Estas receptoras son preñadas, les referimos a los embriones importados. Vienen a una fase de preparto que se realizan en la Hacienda del Encanto. Aquí hay practicantes de universidades, médicos veterinarios, sotinistas. Están los veterinarios de la ganadería. Se está pendiente de los partos, salvar cada ternero y estar pendiente de estos nacimientos es muy importante porque de cómo nazca, de cómo sean las primeras horas de vida de este animal, así dependerá también su desarrollo. Entonces hacer una correcta limpieza del ombligo, desinfección del ombligo. Entonces tratamos de que ese día por lo menos tres veces al día coma calostro. Entramos a una fase ya de cuidado también de la receptora, que esa receptora evacúe su placenta. Se hace un examen para hemoparásitos, que la receptora no tenga hemoparásitos porque también de la sanidad de la receptora depende de la producción láctea que asegurará el desarrollo de vida de ese ternero en los primeros cuatro meses, cuando él es totalmente dependiente de la leche. Sin embargo, hacia el tercer día, este ternero es separado de la receptora. La receptora ya empieza a entrar, hay muchas receptoras que entran a fase de ordeño, pero siempre la prioridad, la leche que se produce en los primeros 90, 120 días, la prioridad es el ternero. Entre el ternero más consuma leche, pues esta leche es para él. Se llevan a unos sitios, a unas jaulas que hoy hemos diseñado, cosas que han resultado por el ver en otras empresas y hemos adecuado a lo que tenemos. Allí los terneros inician una fase de cría, son llevados a la finca Marcillo donde están estas jaulas, allí empiezan a tomar agua a voluntad, concentrado, mayor del 20% de proteína y así mismo se les suministra un mineral, minerales que ayudan al desarrollo del ternero. Estos animales van acompañados de tratamientos de complejo B para asimilar su alimentación. Observamos allí, hay un practicante y hay una ronda de uno de los veterinarios, los cuales lo que hacen es evaluar que el ternero esté sano, que el ternero esté comiendo bien, todos los días se evalúa cuánto es el consumo y muchas veces al principio el concentrado apenas lo huelen, lo lamen, pero no lo consumen. Hasta que el ternero más o menos hacia el doceavo, quinceavo día ya empieza a tener un consumo de este concentrado y durante los siguientes ocho semanas se asegura que el ternero en estas jaulas solamente se alimente. Vaya, tome la leche de la mamá, de la receptora, que realmente no es la mamá sino es su receptora, consumo ha concentrado en donde está encerrado y observamos que el control tanto de enfermedades infecciosas como que se nos presentaban se disminuyeron en un 99%. Muchas veces el tipo de diarrea más es por exceso de consumo de leche que cualquier otra cosa, pero como ustedes observan esos terneros están sanos, son de un excelente desarrollo, alcanzamos ganancias de peso en las primeras cuatro semanas superiores a los 800 gramos. Es también en esta fase cuando la ternera tiene un desarrollo de calidad de la ubre, está en pleno desarrollo, en todo su desarrollo, mucho una ternera está, se multiplica el desarrollo en las primeras ocho semanas y entonces con esas calidades de desarrollo de uve y eso van a ser determinantes en el futuro en la producción. Gracias.